La Asociación de Caballistas Unidos de Pérez Celedón asume la organización de lo que será la Expo PZ 2022 y ya está coordinándose con la Comisión Nacional de Exposiciones o Técnicas para concretar la fecha. El grupo tiene pensado que se lleve a cabo del 17 de febrero al 1 de marzo 2022, solo están en los detalles y esperando la última aprobación. Este grupo era el que pensaba en la organización de la Expo PZ 2020, sin embargo, cuatro días antes de su inicio se suspendió por la pandemia. Nosotros tenemos una deuda, una deuda con tanto chinameros, con el pueblo de Pérez Celedón, ya que fue faltando cuatro días para que iniciara la Expo PZ 2020, que llegó el primer caso COVID al país, entonces sí, ya hemos estado trabajando, ya hemos estado reuniéndolos, hemos estado conversando con la alcaldía de Pérez Celedón, el próximo miércoles tenemos una reunión oficial ya con ellos. Acá estamos en el Ministerio de Salud solicitando un criterio para tener la autorización para poder realizar la Expo PZ 2022. Si Dios lo permite, del 17 de febrero al 1 de marzo, son las fechas que tenemos tentativas. Ya hemos reunido, ya nos hemos reunido con la Comisión Nacional de Exposiciones y Zotecnias para ver precisamente, es el tema de la fecha, marzo está lleno, ya se sabe que para marzo está la Expo San Carlos y varios eventos grandes, así que tenemos la fe en Dios de poder contar con la fecha del 17 de febrero al 1 de marzo 2022. Sobre las actividades, tienen muchos contratos por lo que están en gestiones. Bueno, el tema de conciertos y todo eso, ya hay contratos, ya hay pagos, por ejemplo, la Gondwana, que es el concierto internacional, a la mayoría de DJs nacionales se les había pagado ya el 50%, que eso es mucha, mucha plata. Los chiquetes aéreos se habían comprado ya también, entonces estamos en coordinaciones con las empresas y con todos los artistas para retomar ese acuerdo que hemos hecho. En cuanto a los chinameros, efectivamente a algunos se les devolvió una parte del dinero, a otros no se les pudo devolver nada, entonces igual el dinero que ellos invirtieron, ahí está, ellos lo pueden utilizar, lo pueden disponer, ya sea para utilizar, para el espacio de la Expo PZ 2022, si Dios lo permite, y si no, después del evento se les va a integrar al dinero, no hay ningún problema. La intención es seguir la misma línea apoyando al comercio local. Y esperando en Dios que podamos seguir la misma línea de que sea una Expo PZ 100% generaleña, nosotros hemos enfocado mucho eso, que sea una Expo PZ del pueblo y para el pueblo y esperamos seguir en esa línea. Otro punto importante, la infraestructura. Que es el tema de la infraestructura del campo ferial, que ya nosotros en su momento, en el 2019, llegando al 2020, habíamos mejorado y reemplazado mucha infraestructura de ese campo ferial para poder contar con la Expo PZ, ya ese material probablemente ya está dañado de nuevo y el que estaba bien en ese momento probablemente ya está dañado también, así que esos son puntos importantes que queremos ver el próximo miércoles con don Jeffrey en la reunión. Ya hemos conversado con él, él es consciente y él está totalmente anuente a que hay que meterle mano a ese campo ferial, hay que meterle mano positivamente para poder contar con la Expo PZ 2022. La Asociación de Caballistas espera que todo le salga bien y ahora tienen un trabajo adelantado. Es un gran reto, nosotros asumimos esta Expo faltando prácticamente un mes y medio, estábamos ahí en la fiesta de Pedregoso cuando nos llegó la noticia y eso era a final de enero y era para febrero se suponía, entonces gracias a Dios ya tenemos mucho trabajo recorrido y también tenemos la experiencia que no la teníamos en ese momento de muchas cosas y esperando en Dios que esto sea bien para muchos emprendedores, para muchos trabajadores, para muchos expositores que están esperando poder recibir ingresos y poder generar algo porque estos eventos hacen mucha falta para poder generar a la economía local. El miércoles espera una reunión con la Alcaldía Municipal para finiquitar detalles. Cabe indicar que la semana anterior TVSUM Noticias promedió una entrevista con el alcalde Jeffrey Montoya dio a conocer que si había Expo en el 2022.